Un día de amor es imposible. Bueno, pregunta para hoy. ¿Es Jackson Martínez al Junior un amor imposible? Lo que pasa es que lo de Jackson Martínez es más una petición de Juanfer. Juanfer lo conoce, lo ha estado con él en Medellín. Juanfer es amiguero, ¿no? En el Porto. Y el señor Gustavo Gallo, que es uno de los amigos del círculo de Jackson Martínez. Pero fueron compañeros en Porto. Claro. El señor Gustavo Gallo, que es amigo de Jackson Martínez, ha manifestado una entrevista en Medellín a Luis Posada, posadita. Que sí, que es cierto. Inclusive Juanfer ha hablado con los dueños del equipo a que piensen en la posibilidad de Jackson Martínez. Claro que Gustavo Gallo manifestó que de parte de Junior no han hecho ninguna oferta formal de parte de los directivos. Pero sí quedan claros que hubo la intención o el deseo del jugador en contar con Jackson para el Junior. Interesante porque Jackson, Mateo, se retiró por un tiempo, ¿no? Tres años. No, dos años y medio. Dos años y medio. Yo... Y ha intentado regresar. ¿Qué fue la historia del Medellín? Hay dos partes de mí, cariño. Ajá. Hay dos partes de mí. Hay el Mateo de 13, 14 años. Que le suena la idea ver a Jackson Martínez en la camisa del Junior. Gracias a cruz. Un poquito más, ¿verdad? 17, 18. Bueno, un poquito más, sí. Sí, porque tampoco vamos a decir que Jackson Martínez... Bueno, a mí me gustaba mucho Jackson Martínez cuando estaba en su pico. Especialmente el Jackson de Pordo, era... Es que era un goleador empedernido, sabemos. Que lastimosamente el Rádico Madrid se encontró con un león sordo que le dañó la carrera. Yazo tiene 36 años. Sí. 36, vaca, 36 también. Pero el precio que tú tiraste, Guti, fuera del aire es confirmado. Es lo que dijo el señor Gustavo Gallo. 80 millones de Medellín. 80 millones pidió él. Y después le ofrecieron menos. No. Le cambiaron. Él desde el principio pidió esto. La gente del Medellín, después que le hacen los exámenes médicos y todo pasa, le dicen, te ofrecemos 50. Dicen, no, hicimos un acuerdo por esto. No, yo me voy porque además yo tengo un en Portugal, tengo negocios en Portugal. Tiene que haber una oferta muy buena de muchos, no tantos números, de una consistencia para poder yo traer a mi gente de Portugal. Claro. No, y pasar tres años retirados, yo me imagino que Jackson hizo suficiente plata. En China, en China, en China, en Atlético Madrid, en Porto, para toda la vida. Ojalá que lo haya manejado bien y que no esté regresando al fútbol por una situación económica. A no ser que cuando fue cantante no le fue bien. Jackson fue cantante. Claro, Jackson tiene unas canciones, uncia cristiana. Sí. Interesante. ¿Ustedes quisieran a Jackson? No. En Junior. No, si tenemos a Vaca y además Vaca está en mejor forma, en mejor nivel que Jackson Martínez porque Jackson hay que esperarlo. No solamente que el hombre esté bien preparado físicamente, sino coger nuevamente el ritmo de competencia. Hay que esperarlo, el ritmo futbolístico. Tres años es tres años. Tres años son tres años. Sí, tres años son tres años. Bueno, aunque lo que la gente vio en Medellín gustó mucho, sé que fue práctica, pero en este momento la hinchada de Medellín está diciendo no me importa tener cinco años sin jugar, necesitamos a Jackson Martínez porque el día de ayer el equipo de Medellín, que también se reforzó muy bien, su segunda derrota en cuatro partidos y están pidiéndolo. Lo que pasa es que, como dice Daniel Osa, eso no se va a dar. Y el tema de Jackson es que Jackson viajó el día de ayer a Portugal. Entonces ya se regresó. No, pues sí, hasta ahora en Portugal de pronto una oferta por acá. Y lo otro, para mí el tema de Jackson Martínez, venir a Barranquilla, como dice Juan Carlos Rocha, es el acomodarse, adaptarse al clima. Todo esto es muy importante y además... Una cosa es recuperarse en Medellín y otra cosa es recuperarse en Barranquilla. Y también que Jackson necesita por lo menos dos meses de recondicionamiento físico y futbolístico tres meses. Sí, ok. Bueno, ahí está. Entonces realmente no vale la pena. No vale la pena. No es lo que está buscando Junior. Aunque te digo, lo que yo siento es que Junior sí necesita otro nueve de relevo. Porque si se lesiona Vaca, nos quedamos solo con León. ¿Y quién? ¿Después quién sería? Presumiendo que Junior clasifica para... Se necesita un plan C. Exacto. Solo hay plan B. Y la gente ni siquiera está muy segura del plan B. Y hay que pensar que no estamos solo disputando liga. Presumiendo que se gana contra Tolima para clasificar a la sudamericana. ¿Qué necesita? Se necesita otro nueve de relevo. Y lo otro es que alguien me acaba de recordar que Jackson Martínez tenía de hijo a Viera. Bueno. Lo recuerdo porque le marcó goles con el Medellín, le marcó goles con Jaguars de Chiapas en una Copa Libertadores. Así que... El hombre... Entonces la posibilidad de que él venga. No. Son bastantes bajos. Se da una semana todavía. Pero si él llega como relevo... O sea, hablando ya de mi opinión personal, no de lo que va a pasar. Porque realmente dudo que él llegue al Junior. Si él llegaría al Junior, si llegara al Junior como relevo, como el tercer delantero detrás de León. Porque prefiero apostarle a un jugador joven como León que todavía tiene espacio para mejorar, tiene proyección. Pero si él llega al Junior, imagínate tener a Jackson Martínez de tercer delantero. No me parece tan mal. No me parece tan mal. No me parece tan mal.